Aquí hay en ciertas competiciones, hay dos competiciones, una de las que se les llama el FUTX-SANCHO, otra de las que se les llama el FUTX-SANCHO, y son las dos competiciones que se les llama el FUTX-SANCHO, y la competición se les llama el FUTX-SANCHO, y es donde se les llama el FUTX-SANCHO, y 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 el FUTX-SANCHO, no es suficiente, no es suficiente, hablemos de adquirir más reservas, pero por eso estamos definiendo el 70,4% más que necesitamos, para empezar la definida del proyecto. Yo he dicho que por parte del gobierno federal existen reservados recursos por el orden de los 30 millones de pesos, que se encuentran disponibles para el ejecución de la obra constructiva, pero ese recurso se ejercerá una vez que se haya acordado una ubicación final para este edificio. Y bueno, respecto a los recursos, el gobierno federal, entiendo que no tenemos conocimiento que hay en el sistema, pero entiendo que si existen esos monos, en cuanto se tenga, existan reservados, en cuanto a la descripción del derecho de este modelo federal. ¡Gracias!